Sí, sí, es verdad, me olvidé sin el freno de mano, vine a ver un perrito que tengo acá en la casa de mi tía y que estaba enfermo y bueno, vine a verlo y me olvidé el auto sin freno de mano. Lo dejó sin frenos en plena barranca, en pleno desbarranque. Sí, nunca lo dejó así, pero... ¿Qué modelo es su vehículo? 2016. Bueno, ¿ha quedado estropeado un poquito? Sí, pero es poco, es un paragolpes delantero nomás. Ajá, pero lo bueno es que no había ni un chico, nada, así que eso es lo más importante. El auto está asegurado contra todo riesgo, así que no pasa nada. Para allá y cayó, allá. ¿Ves de la izquierda cuántos metros le calcula? Más o menos 30 metros. Más o menos, ¿no? Sí, 30 metros. ¿Y cae allí? Ahí en el arroyo cae. Ajá, estamos más o menos a 20 metros de aquí. Sí, cae ahí. ¿Y las ruedas, los neumáticos? No, todo bien, el auto fue un golpe que cayó, pero una rotura de paragolpes, nada más. Cuando llegamos, una retroexcavadora lo estaba tironeando hacia atrás. ¿Cuántos metros tuvieron que estar...? Hace una bajada más o menos de, usted ve, más o menos de 20 metros. Le agradezco mucho a los vecinos acá, a todo el barrio que... ¿Cuánto tiempo trabajaron? Y más o menos media hora, media hora o un poco más. ¿No fue fácil entonces poder sacarlo a la superficie? Sí, tuvo que hacer toda esta bajada a la máquina para poderlo sacar. No solamente que debió haberle colocado los frenos de mano, sino también una piedra en la rueda. No, no, con el freno de mano estaba más que lógico, pero fue descuido mío.